Por supuesto, apoyando el conflicto, ya que el aumento, la recomposición salarial que quiso dar el Intendente es suficiente para los compañeros. Ningún compañero puede vivir con 200.000 pesos, eso tenemos que ser claro. Y un aumento de 8.000 o 20 o 30 no va a solucionar nada. Así que gracias a la gente que ha venido, que realmente está sufriendo, y la mayoría mujeres, ¿por qué? Porque somos el sostén de familia, vamos al supermercado y vemos que cada día las cosas aumentan más. Entonces, por eso estamos en la calle y como siempre, Ate, apoyando al trabajador. Nosotros somos enfermeros que venimos del interior del Partido Patagones, Estrueder, Villalonga, Pradere, San Blas, Los Positos. La situación nuestra es crítica, nosotros estamos haciendo paro y retención de servicio. Tenemos un salario mínimo de 130.000 pesos, el básico. No llegamos ni siquiera a los 600.000 pesos por mes, aún haciendo guardias, refuerzos, ambulancia de 24 horas. Exigimos un aumento al básico, si no, bueno, tomaremos otras medidas. Hay 16 enfermeros de Villalonga que se van a ir antes de fin de año. Y bueno, el hospital de Estrueder seguramente se va a adherir a esta medida por una cuestión de que estamos trabajando un promedio de 12, 18 horas y no llegamos a fin de mes. El hospital de Estrueder se va a adherir a esta medida también. Somos profesionales de la salud, no somos piqueteros, no somos nada. Simplemente estamos haciendo un reclamo por un salario digno. Sabemos que la situación está difícil a nivel país, pero también sabemos los ingresos que hay a la provincia y sabemos los ingresos que hay al municipio. Entonces, como trabajadores, estamos luchando por eso, por un reconocimiento a la profesión, porque estamos a esta altura del año ganando migaja, incluso menos que cualquier empleado de comercio, creo que alguien que no haya estudiado sin desmerecer a nadie, pero tenemos carreras de 3 años. Acá tenemos licenciados marchando 5 años de estudio para cobrar migajas. Queremos que haya un cambio y como compañeros nos pudimos poner de acuerdo para salir y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir tomando las medidas necesarias para que esto cambie.